¡Aplausos! Tu mirada refleja mi otra mitad Ahora descubro mi cuerpo desnudo Y siento las manos que ahora me pueden tocar Y a quien quiero tocar Pero tú ya no estás Ahora que soy hoy la que quiero ser Y lleno mi vida de amor y placer Ahora que estoy después de entregar Y puedo escoger a quien voy a amar Soy la mujer de mi vida Que ahora comienza a brillar Cuando la herida se cura Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!